Música Muy buenas tardes a todos y a todas, consejero, gerente, le doy la bienvenida nuevamente, Jesús. Bueno, pues precisamente en el día de ayer acababa la prueba de concepto que hemos dado a conocer en Lanzarote y a todos los medios de comunicación en el ámbito no solo regional, sino también nacional. Y nos parecía que es una gran importancia hacer esta presentación en el día de hoy, aquí en la Feria de Turismo. Lanzarote apuesta por ser un destino seguro y dentro de los ámbitos, yo diría, de mayor importancia desde el punto de vista estratégico, lo hemos vinculado a la salud, lo hemos vinculado al turismo y lo hemos vinculado a la tecnología. Lanzarote y COVID-19, Lanzarote debe ser un destino seguro, pero sobre todo debe apostar como vanguardia por la investigación, por la ciencia. Y en ese sentido, con la colaboración inestimable de los promotores reales de este proyecto, de esta prueba de concepto, contamos con la implicación decidida de Alastria y también de Incolips en Londres, que nos permitió garantizar un sistema novedoso y que puede ser, sin duda, un cambio significativo en la forma en que entendemos el turismo y la movilidad, vinculados fundamentalmente con la seguridad y con la salud. En ese sentido, contamos con la colaboración de una doctora donde, a través de un proceso de investigación a lo largo de estos 15 meses turísticos, ha establecido un sistema de una PCR, un significativo PCR, que no antígeno, que garantiza la detección del virus a través de la salida. Esa PCR, ese antígeno, además acompañado de un sistema tecnológico que prima fundamentalmente la seguridad en el control de los datos de nuestros visitantes, al igual que de todas las personas que se vayan a acoger a este sistema. A un sistema, insisto, en el que debemos apostar por él, por algo muy claro. Durante todo este tiempo vamos a tener que convivir, no sabemos cuánto tiempo, vamos a tener que convivir entre la vacunación y, por tanto, la inmunidad de todo un planeta con una situación en la que tampoco sabemos ni conocemos cuál va a ser el tiempo de recuerdo en esa inmunidad con el proceso de vacunación en el que, afortunadamente, estamos inmersos. Ese tiempo, esa interinidad, debe garantizar la seguridad de los destinos. Si Canadia hace su destino seguro, que lo ha sido siempre, hoy, dentro de uno de las estrategias fundamentales en cuanto a la gente cuando decide viajar, es una seguridad vinculada fundamentalmente a la salud. Por eso me siento francamente orgullosa de haber contado con conservadores internacionales, un equipo fantástico de profesionales que han permitido y han colaborado en una investigación en la que estoy convencida que va a ser el mecanismo en el que se estará y se encontrará en el resto de Canarias como destinos turísticos. Debo finalizar mi intervención en primer lugar, decirles que para Europa tuvo una consideración especial con nuestro país, con el gobierno de España, entendiendo que tenemos nuestra economía, depende fundamentalmente del turismo. Si España, además, tuvo una consideración muy especial con Tierra, con Canarias y con Lanzarote, entendiendo que éramos la comunidad autónoma que más ha sufrido el impacto de la crisis canidaria en este sero turístico, también Canarias, ha tenido una consideración muy especial con la isla de Lanzarote que ha sido una de las islas más castigadas por el sero turístico y por tanto por la pandemia. Lanzarote debe apostar por la investigación, debe apostar por la tecnología, debe apostar por la digitalización. Debemos demostrarle al mundo que somos un destino seguro y no solo de palabra, sino de acción. Muchas veces hablamos y apostamos por la investigación, los destinos, pero sin embargo no hay proyectos como el que se ha presentado en el día de hoy. Es la única isla, el único lugar, al menos en España, donde presenta una prueba concepto que finalizó en el día de ayer en una experiencia de turismo segura. Y espero y deseo que la implantación de este sistema nos pueda ayudar, pero en definitiva fortalecer lo que ya somos. es un destino seguro. Por tanto, sigo apostando y seguimos apostando por Lanzarote Covindri y acompañada siempre del talento de los profesionales, de los investigadores que nos han aportado y nos han ayudado muchísimo en esta experiencia. Y además, muchas gracias y que disfruten de la ponencia como lo he hecho yo a lo largo de estos últimos días. Gracias. Gracias, Presidenta. Antes de dar la palabra a verdaderamente los alma mater del proyecto, que es Alastia y todo el conjunto de entidades que han colaborado y han puesto su talento y conocimiento al servicio de Lanzarote en este caso, hacer tres slides que yo creo para situarnos de alguna manera a nivel turístico por lo que representó este proyecto para nosotros y lo que puede suponer. Brevemente, porque el tiempo apremia, pero es importante analizar la situación que teníamos. Es decir, yo creo que esto revela claramente el espíritu de Lanzarote, liderado por la propia Presidenta, por el Consejero, en el sentido de cómo afrontar una situación traumática desde el punto de vista de cifras a nivel cuantitativo. Se hablaba de recuperación en forma de K, en forma de W, en forma de V, pero realmente el panorama era este. Entonces, la actitud del destino fue claramente atraer el conocimiento que podía, de alguna manera, reactivar el destino. Todos éramos conscientes de que esta prueba de conceptos, este proyecto, no iba a suponer que al día siguiente Lanzarote fuese un oasis en el conjunto de la pandemia. Obviamente no. Pero había que exportar el interés, el ímpetu, el conocimiento, para ponernos en el foco a nivel internacional. El panorama era este y yo creo que cuando el conjunto de investigadores, de observadores, se presentó en Lanzarote hace ya seis meses aproximadamente, yo creo que se vio claramente que esto iba a aportar, de alguna manera, a Lanzarote esa visión por parte desde el exterior, de los mercados, de los grandes damnificados del turismo, que en definitiva son los propios turistas, iba a ponernos en el foco claramente. A partir de ahí se inicia un proyecto complejo porque había que convencer a toda la cadena de valor turístico, convencer, en fin, viabilizarlo desde un punto de vista administrativo, poner en marcha muchas entidades que en sí aportaban valor, pero yo creo que ha merecido la pena llegar al punto en el que estamos ahora. Previamente es importante también entender lo que yo la Presidenta, o sea, estratégicamente somos conocedores que el mundo turístico va a cambiar de forma disruptiva. Es decir, aquellos destinos que pongan énfasis en atraer conocimiento, talento, proyectos, innovación, digitalización en pro de ser un destino seguro, van de alguna forma a reactivarse de forma prematura. Eso era una evidencia y eso había que tener también la visión y el olfato para identificarlo y materializarlo en proyectos como este. Mucha gente lo dice y lo manifiesta, pero la cuestión, el desafío fue convertirlo en un proyecto real de complejidad porque había que poner de acuerdo a muchas entidades. Evidentemente, el complejo no tenía sino el fin de que este fin de semana en una prueba de concepto pusiesen el acento a nivel internacional. Fue difícil reunir en las condiciones prácticamente en tiempo récord, identificar personas que quisen participar en esta prueba de concepto. Pero ahí se mostró claramente también el arraigo, el arrastre de entidades como en Reino Unido puede suponer el King's College. Tengan en cuenta que la británico de dependencia que tiene Lanzarote también había que rentabilizarlo con el rol que ha jugado la parte científica del proyecto que ha sido King's College. Entendemos que esa es una cadena de transmisión muy importante del destino en un mercado como el británico y por eso hemos, de alguna forma, encapsulado el valor del socio, digamos, el partner científico del proyecto que han desarrollado, yo creo, un PCR de saliva absolutamente innovador que es lo que también ha aportado valor, desde el punto de vista del Reino Unido. También se ha hablado mucho de protocolos, de cómo se verifica, pero nosotros apostamos porque fuesen protocolos verificables, ágiles y accesibles, en definitiva, desde un punto de vista económico. Hemos sufrido muchísimo la cuestión de los precios, de los test, en definitiva también la gran aportación del King's College ha sido, efectivamente, de manera en práctica, un test fiable, pero también, desde un punto de vista económico, asequible para realizar, de alguna forma, privados, presidente, que nos permita, no solo recibir turistas de un punto de vista sanitario negativo, pero también la cadena de valor tenía que poder testar y verificar que, efectivamente, durante la estancia, se iba a poder desarrollar una práctica turística con todas las garantías. Eso ha sido un efecto asociado, creemos que importante, y todo eso ha formado, de alguna forma, la maleta que hemos valorado, absolutamente indispensable para poner a Lanzarote con este proyecto, y acelerarlo, incluso, en el desarrollo. Hemos únicamente testado la viabilidad, de un punto de vista del control sanitario, pero nos falta el desarrollo, que es el gran desafío que tenemos por delante, que creo que merece la pena, con total claridad, poder, de alguna forma, invertir el panorama que la OMT desvela, con todo el análisis y todo el rigor que aporta el gran brazo gubernamental de Naciones Unidas, que es la propia OMT. Y, segunda slide, y termino, es también, yo creo que es importante, presidenta y consejero, manifestar esto, porque esto también nos ha caracterizado, en todo el proceso. Podríamos haber hecho dos cosas, cruzarnos de brazos y esperar que la tormenta pasara, o tener una actitud muy proactiva, en pro de salir antes, o al menos, desde el punto de vista del rédito internacional, mostrarnos también como un destino que está mostrando, poniendo toda su cadena de valor, en salir antes de la toalladera. Por ejemplo, fuimos el primer destino, lo sabemos todos, que activamos un protocolo de detección, digo porque esto enlaza con la idea de este proyecto también, ya habíamos mostrado un dinamismo importante en querer resolver, por lo menos en punto de vista de imagen, la situación que estábamos viviendo. También fuimos, también pioneros, participamos activamente con la propia OMT, intentar también testar los protocolos que en aquel momento existían, se participó de forma activa en tal proyecto, también apoyamos un proyecto privado, desarrollar una certificación para también mostrar la seguridad en toda la cadena de valor, proyecto Be Safe Stay On, nos implicamos también de lleno, y también hemos mantenido, contabilizamos el otro día, más de 100 reuniones permanentes con todos los mercados, para conocer exactamente la posibilidad de desarrollar los corredores seguros que al final no cojaron por circunstancias que todos conocemos. Y por último, para ver también la conexión de este proyecto con todos los grandes ejes estratégicos del destino, o sea, no es un proyecto aislado del planteamiento que ya teníamos como destino, todo encaja perfectamente, la ciencia va a marcar también lógicamente la evolución que va a tomar el planeta con lo que está ocurriendo, y eso turísticamente tiene un gran valor. La ciencia tiene ahora un gran pedigrí y eso hay que atraerlo, con talento, la cuestión fiscal que representa a Canarias también para atraer proyectos de esta envergadura, y toda la cuestión de inteligencia, de datos, el desarrollo de este proyecto que se ha desarrollado en blockchain, que ahora explicará el especialista, todo eso nos coloca también en la palestra como un destino que está tratando con el manejo de datos a gran escala en un ambiente, ecosistema de seguridad, desde el punto de vista de los derechos, lógicamente, de privacidad, que la persona requiere. La innovación, seguridad sanitaria y la exclusividad también conectado con el proyecto Premium también, Presidenta y Consejero, donde también hay que introducir también en un cliente Premium el ecosistema de seguridad que se requiere. Sostenibilidad, seguridad sanitaria, innovación, ciencia, inteligencia turístico, todo en uno confluyen en este proyecto que yo creo que nos va a animar al sector para, por lo menos desde un punto de vista de reconocimiento, tener un paso por delante del resto de destinos para ser datos lladeros. Y doy paso ya a Jesús Ruiz, es el CTO, Chef Technology Officer de una asociación de economía digital, que también, desde luego, ha sido un honor tener con nosotros el proyecto liderando como alma mater del mismo. Muchas gracias, Héctor. ¿Se me oye? Sí. Espera, si acaso... Ah, bueno, no. Vale. Bueno, da igual. Lo voy a contar desde aquí. ¿Sí? ¿Se me oye ahora? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? Venga, pues. A ver, el turismo no es una actividad puramente digital. El turismo es una actividad física. No se puede realizar con un zoom o con una tecnología puramente digital en la comodidad de nuestro salón. Eso implica movilidad. Eso implica que los turistas interactúan con personas, con el entorno, con espacios, etc. Con lo cual, la tecnología se tiene que acomodar a esas restricciones. La tecnología tiene que estar al servicio del entorno físico, de las personas. Y sabemos que la movilidad, sobre todo con esta pandemia, implica poder conseguir un equilibrio correcto entre lo que sería el control de la pandemia, y eso se puede hacer cerrando las fronteras, pero entonces la economía se resiente, o la apertura total de las fronteras, y entonces es cuando se puede contaminar, contaminar, se suben los niveles de incidencia, y entonces tenemos que volver a cerrar las fronteras. Es decir, este proyecto es una visión integral de cómo se puede conseguir que en un entorno en el cual se están abriendo las fronteras, la vacunación es fundamental para que las poblaciones estén más seguras, que haya menos muertes, etc. La vacunación es un factor fundamental para que este verano, gracias a los certificados digitales verdes, o llamados actualmente los certificados europeos COVID-19, permitan viajar, supongo que saben ustedes que se van a emitir tres tipos de certificados digitales por los países y verificados por los países en las fronteras, es decir, su objetivo es el facilitar la movilidad entre países europeos, y van a haber de tres tipos de vacunación, de hacer pruebas, de haberse hecho una prueba y resultado negativo, y también de haberse recuperado de la enfermedad. Esos tres certificados son fundamentales para la apertura de las fronteras, pero no basta. Eso no permite o no debería permitir que los países se relajaran, que los destinos turísticos, sobre todo, se relajen en cuanto a las medidas de control, porque que se abran las fronteras, está muy bien, pero hay que conseguir después el equilibrio. Esos turistas que entran, como digo, van a interactuar y van a estar durante varios días. Y lo que hay que intentar es montar un modelo absolutamente integral que tenga en cuenta todos los factores para que, si por la razón que sea, con los ciudadanos, con los empleados, con los otros turistas haya algún caso de contagio, se detecte lo más rápidamente posible, se puede actuar lo más rápidamente posible, y además se pueda predecir por dónde van a ir los contagios. Es decir, no basta con la apertura de las fronteras, como piensan muchos, lo que hay que hacer es pensar que el destino turístico, Lanzarote, tiene que ser seguro ahora, mañana, dentro de una semana, y cuando el turista se vaya, también. Y tiene que permanecer independientemente de las condiciones de los pasajeros que vengan. Y esta explicación viene a decir también que en este proyecto nos estamos centrando no en el cruce de fronteras que va a estar habilitado por el certificado europeo COVID-19. Es decir, los países, Alemania, Austria, etc., Irlanda, Inglaterra, Alemania, van a emitir un certificado y se va a poder verificar en la frontera. Pero, ¿qué pasa una vez ese turista está dentro de Lanzarote? Pues tenemos que implementar en la isla un plan integral que permita realizar test, no solamente a los turistas de manera periódica, cada tres meses es el procedimiento, sino también a los ciudadanos, un cribado masivo que permita que el nivel de incidencia ciudadana esté baja. Y además a los empleados, porque los empleados, además, interactúan con los turistas. Los turistas son un factor de riesgo precisamente por esa movilidad y porque no tenemos ese control que viene de origen. En esta diapositiva se ve que nos estamos centrando dentro de la isla. En los extremos vemos lo que llamamos el certificado de control, el que permite entrar y salir del país. Y dentro es donde nos hemos focalizado. Y dentro, como decía, es un plan absolutamente integral que tiene en cuenta a las personas, tanto ciudadanos, turistas como empleados. Al final son todos personas, pero tienen un papel, una misión diferente. Hay que tener en cuenta a los tres tipos de poblaciones. Después, a los espacios y a las actividades de ocio, que no son espacios, no son tan fáciles de controlar, pero esas actividades también. Hay turistas, hay empleados que lo soportan, hay ciudadanos que también las realizan. Entonces, en el centro de todo está la PCR especial de saliva que permite que se pueda realizar cada tres días, que sea muchísimo más barata que las PCRs actuales y que además tenga una precisión equivalente o incluso superior. Y además, un proceso adicional de secuenciación de las cepas. Porque todos sabemos que ahora los peligros son de las cepas nuevas que están llegando. Varía, el virus muta. Entonces, lo que tenemos que hacer es, no solamente hacer las pruebas, sino hacer esa secuenciación para detectar cepas nuevas que puedan representar un peligro potencial. No podemos reaccionar después. Tenemos que reaccionar exactamente cuando se detecta. Y de eso va el proyecto. Entonces, hay varios componentes. Y yo me voy a centrar ahora mismo en lo que sería la parte tecnológica. La parte tecnológica está al servicio de todo esto. No es la más importante, pero también es crítica. Porque sin una base tecnológica o sin una implementación tecnológica, esto ocurriría como, por ejemplo, hemos visto aquí al entrar en los stands. Donde yo me he hecho la prueba en una entidad que no era la establecida aquí. Y entonces me han tenido que realizar una verificación manual, el empleado ha cogido mi móvil, ha manipulado mi móvil mirando a ver si la fecha correspondía, si mi DNI, si mi nombre. Eso no es escalable. Eso funciona, entre ambos aspectos, pero no es escalable. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues en principio, si miramos este flujo, vemos que la persona, sea empleado, ciudadano, etcétera, se hace una prueba en el laboratorio y entonces, vía e-mail, como ocurre en muchos casos, se envía al dispositivo móvil o también en papel. También hay que soportar, por motivos de inclusividad, porque no todo el mundo es digital, el papel. Y después, en un wallet o cartera digital, se obtiene el certificado y después se verifica. La verificación no es manual. La verificación, necesitamos una persona, pero se hace una verificación que impide fraude, que es muchísimo más eficiente y que además permite que los certificados sean cualquiera de los emitidos por una entidad autorizada. Es decir, estamos implementando en la isla lo mismo que se está haciendo a nivel europeo, pero nos hemos anticipado porque estamos en ello. Esto es una imagen de lo que sea la cartera, pero para explicar las características, nada más, a mí me gusta explicarlo con un objeto físico que se entiende. Básicamente, la cartera digital, el wallet, ¿vale? ¿Qué es eso? Todo el mundo hemos oído hablar de carteras digitales, pero esta tiene una característica especial y es que se parece mucho a las carteras físicas. Esta es una mía que me regalaron, pero yo tengo otras y ustedes tendrán otras. Cada uno puede elegir la cartera digital que toque, porque aquí estamos hablando de salud pública. En salud pública no puede haber un actor que domine todo, ni una empresa que lo domine todo. Tiene que ser un ecosistema absolutamente abierto donde el ciudadano podrá escoger la cartera digital que quiera, de quien quiera. Y por cierto, cuando yo compré la cartera digital, cuando me la regalaron y cuando compré la otra, no me tuve que identificar en ningún sitio. La cartera tiene características de anonimato absoluto. No hay que registrarse en ningún sitio para comprar una cartera. Bueno, si vas a una tienda, pues igual te conocen, pero igual no. Es decir, fundamental, no existe esa característica típicamente en todas las carteras que estamos viendo en todas las soluciones que pretenden solucionar el tema. Anonimato. Bueno, anonimato. Las personas no tienen que dar los datos, sobre todo los de salud, y no hay nada asociado a la cartera. Esto soy yo o nadie. Yo puedo poner esto en otra cartera. Y tiene otra característica fundamental. La estandarización. Las carteras que estamos viendo por ahí son prácticamente, pues esta es la mía, aquí tengo mis credenciales, y es la que tienes que utilizar para absolutamente todo. No. Esta cartera yo me voy de buceo, pongo otra que es impermeable, y pongo las tarjetas. Pero tiene una característica, y es que todas tienen el mismo tamaño. Es estándar. Es decir, en cualquier cartera que tengan ustedes, seguramente mis tarjetas cabrán. Y aquí es donde viene lo importante. Los datos están aquí, no en la cartera. La cartera no es nada. Es un depósito. Y aquí en las tarjetas, yo tengo varias, y cada tarjeta es diferente. Y es muy importante entender que el certificado digital que estamos implantando tiene las características de una tarjeta. Pero una tarjeta especial, porque hay varias. Como decía, esta es una tarjeta de un parking. El parking de aquí, creo. O igual no. Entonces, esto es muy cómodo, porque tiene el mismo tamaño. Todos son estándares. Pero tiene unas características, y es que el emisor de la tarjeta me lo emite a mí, y el verificador es el mismo. Es decir, es cerrado. Es como el certificado que hacen aquí, que te emiten un SMS y solamente se puede utilizar aquí en la fera. Pues no. Esta tarjeta está bien, pero sirve para unos casos limitados. No sirve para esto. Una tarjeta de pago. Bueno, esta es universal. Esta la puedo utilizar prácticamente en toda España, en Europa, en todo el mundo. Pero cuando yo voy a pagar, el que emite la tarjeta sabe dónde pago. Con lo cual, un banco, el banco emisor de la tarjeta, sabe exactamente dónde estoy pagando. Si quisiera, bueno, si quisiera no, lo sabe. Sabe dónde estoy y dónde pago y el qué pago. Y cuánto pago. Por eso los bancos son entidades reguladas. Eso está muy bien para pagos, pero no está bien para sanidad, para salud. Y sobre todo con los datos personales. Tengo varias. La del hotel Meliá, por ejemplo, que fue el huésped del entorno, de la prueba de concepto, donde es parecido a la del parking. Es decir, me la dan al principio y sirve durante toda la estancia para abrir la habitación. Me la emite un hotel y solo sirve para ese hotel. Esto no sirve para nada más. Luego tampoco aplica. A pesar de que hay muchos certificados sanitarios que son así. Y por último, el DNI. El DNI me lo emite la policía, el gobierno de un país, el gobierno de Alemania se lo emite a los alemanes y tiene unas características fundamentales. Cuando yo presento el DNI, el que emite no sabe nada de a quién se lo presento. El uso del DNI es absolutamente privado con respecto al emisor. Bueno, aquí llamarlos bien. Segundo, lo puedo utilizar prácticamente en todos sitios. Es decir, es interoperable, es universal. Empieza a ser las características adecuadas. Y además, puedo viajar en toda Europa. Esas son las características que necesitamos para el certificado digital de salud. Y eso es exactamente lo que hemos hecho. Por cierto, lo hemos hecho de manera que ya es interoperable con el certificado digital verde que está viniendo de la Unión Europea. Utiliza el mismo modelo de datos, el mismo formato, absolutamente igual, con lo cual es absolutamente interoperable. Y esto es así también porque en Alastra somos una asociación sin amolucro, 500 y pico empresas, entidades de todo tipo. Pero claro, la que ha realizado y desarrollado esta práctica es IN2, que está aquí y que es una empresa que además está implementando el certificado digital verde europeo en dos comunidades autónomas. Con lo cual, es fácil hacer esas cosas. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, podría explicar bastantes más cosas, pero yo creo que ya se ha entendido el concepto. Y lo fundamental es que además también estamos utilizando el blockchain, un blockchain, una red de blockchain que es universal, es de un montón de socios, hay un montón de nodos, casi los 200 nodos, donde nadie controla eso y se puede hacer una cosa y es verificar una tarjeta de estas de salud, se puede verificar porque está firmada digitalmente y las claves públicas, y aquí no quiero ser muy técnico, están no en un servidor de alguien, están en toda la red. Con lo cual, todo el mundo puede verificar la firma digital de la entidad, en este caso fue un laboratorio, Violab, el que firmó digitalmente las credenciales. Esto es fundamental por la interoperabilidad, por la apertura, nadie controla nada en el ecosistema, el ecosistema es abierto y todo el mundo, porque esto es de todos, administraciones públicas, ciudadanos, empresarios, etcétera, y turistas, tenemos que colaborar en mantener un destino COVID safe como Lanzarote. Y acabo. Gracias.